Señor ministro, un colegio es un templo civil, un centro educativo es civilmente sagrado. Ya sabemos que los golpistas no respetan absolutamente nada. Si estuvo usted en la manifestación de Barcelona, se daría cuenta, lo vimos los que estuvimos allí, de aquella encerrona que nos hicieron, demostrando que no respetan a las víctimas, no respetan a los niños. Y utilizan las escuelas públicas para exhibir su simbología partidaria e ideológica. Usted es responsable de la alta inspección. La alta inspección ha hecho algo al respecto, ha dado usted instrucciones. ¿Es usted consciente del carácter de autoridad que tienen los directores de los centros educativos? ¿Es usted consciente de lo que significa que sean autoridad y de lo que significa el escrito dirigido por la Fiscalía a todas las autoridades y poderes públicos? Dígame, ¿qué están haciendo ustedes para impedir que estos centros, que son templos civiles, dejen de ser mancillados y dejen de sufrir abuso ideológico los niños que reciben educación en ellos? Muchas gracias. Señor ministro, adelante. Señoría, la función de los docentes en la enseñanza es la enseñanza y no es el adoctrinamiento de los alumnos. Y esto es aplicable a cualquier parte del territorio nacional y no solo a una. Los docentes, el profesorado, son para este Gobierno el pilar fundamental del sistema educativo. De su dedicación, esfuerzo y profesionalidad depende la calidad del sistema educativo español. Y, por tanto, no debemos arrojar sombras de dudas sobre la función de los docentes, porque no favorece la creación de un clima favorable al entendimiento y al desarrollo educativo. Estoy seguro que esa no es la intención que tiene usted. Estoy seguro que en la subcomisión que está estudiando el pacto educativo podemos tratar ese tema y otros temas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señor Girauta, adelante. Señor ministro, esto no tiene absolutamente nada que ver con el pacto educativo. Esto tiene que ver con el carácter de autoridad de los directores de estos centros. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han advertido a las autoridades, entre las que se encuentran estos directores, que se abstengan de ejecutar cualquier actividad de colaboración con el presupuesto, el presunto referéndum, porque podrían estar incurriendo en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Pero no solo que se abstengan de ejecutarlos. Están obligados a impedir que se lleven a cabo esas actividades. No me hable, por favor, de un pacto educativo. No me conteste, por favor, con generalidades. Tiene una responsabilidad sobre la alta inspección y tiene una responsabilidad sobre la información que debe transmitirse a esos directores. Adelante, señor ministro. Señoría, espero que me permita usted que le conteste como tenga por conveniente, no como a usted le gustaría que yo le contestara. Mire, señoría, este ministerio, como usted ha recordado, dispone de un instrumento para verar por el cumplimiento de la normativa educativa, que se refiere a la supervisión y al control y cumplimiento de las leyes, al respeto de los derechos y deberes de los ciudadanos en esta materia y a la observancia de principios y valores constitucionales en los centros escolares dentro del reparto competencial que marca nuestro ordenamiento jurídico. Es la comunidad autónoma, son las comunidades autónomas las que tienen que velar por el respeto a la ley en el marco competencial propio. Si no lo hacen, el ministerio dispone de la alta inspección, que puede hacerlo a tenor del artículo 3.1 de la ley de régimen jurídico del sector público, bien por denuncias de los ciudadanos que tuviesen constancia de incumplimiento de dicha normativa educativa y hubiese inacción por parte de las autoridades educativas de la comunidad autónoma. ¿Cuál es el procedimiento que establece la ley de régimen jurídico del sector público? Establece que, en primer lugar, se pone en conocimiento de las autoridades educativas de la comunidad autónoma, de la Consejería de Educación, se pone de relieve cuál es el incumplimiento. Se le insta a restaurar la orden y la legalidad. Y, en caso contrario, en caso de que no lo haga, ya hay un procedimiento que puede llegar a la exigencia de medidas judiciales que son las previstas en el ámbito legislativo. Y, señoría, yo le he mencionado el pacto educativo porque me parece que estos temas que afectan fundamentalmente también a la formación del profesorado tienen, en el ámbito de la subcomisión, su lugar y su momento. Creo que, en el ámbito de esta subcomisión, ha habido muchos intervinientes que han propuesto algo similar a un MIR educativo, a lo que usted se ha referido, a su partido se ha referido también en su programa. Me parece. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora, señorías, a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, la interpelación urgente de la subcomisión.